¡No la policía! 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 Mientras por un lado pretende presentarse hasta el mundo como un supuesto paraíso liberal para las mujeres, por otro lado las masacran y cometen un cruel y sádico feminicidio masivo del que todas estamos siendo testigos. Nuestras hermanas en Palestina no solo tienen que sobrevivir a un constante bombardeo y el asesinato de sus familiares, sino que también a la violencia sistemática que incluye agresiones físicas, psicológicas, acoso, violaciones, desplazamiento forzado, negación de servicios básicos que tiene como resultado amputaciones, partos y cesáreas y anestesia, además de la privación del agua y de la comida. Por supuesto que la causa palestina es una causa feminista y como tal la vamos a defender porque todas somos palestinas. Todas, todas, todas somos palestinas. Todas, todas, todas somos palestinas. Todas, todas, 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 somos palestinas. 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 ¡Sola y borracha! ¡Quiero llegar a casa! ¡Sola y borracha! ¡Quiero llegar a casa! ¡Vosotros machistas, soy los terroristas! ¡Vosotros machistas, soy el Estado! ¡Sola y borracha! ¡Solo machistas, soy los patriarcalos! ¡Se llama patriarcalos! ¡Nos pasan y nos violan! ¡Y aquí no pasa nada! ¡No nos pides! ¡Únete! ¡No nos pides! ¡Únete! ¡No nos pides! ¡Únete! ¡Machista, pardillo! ¡Su boca en un pordillo! 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 ¡Las mujeres se rebelan! ¡Las mujeres se rebelan con el sistema patriarcal! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el patriarcado! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo de la mujer trabajadora poder estar otro 8 de marzo en Málaga! ¡Apoyar a las estudiantes de Málaga! ¡A las estudiantes de libre y combativa! ¡A las estudiantes revolucionarias que no están dispuestas a dar ni un paso atrás! ¡Y lo estamos haciendo en todo el Estado! ¡Hay despedida de movilizaciones! ¡Y así es como tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir en las calles! ¡Tenemos que seguir peleando contra la ultraderecha que ocupa todas nuestras instituciones y que pretende ocupar también las calles! ¡Pues la única, la única determinación de acabar con los derechos conseguidos hasta ahora que a las mujeres trabajadoras! ¡Necesitamos, sin lugar a dudas, que la juventud sea el punto de partida! ¡Si va el movimiento de tantas mujeres que nos han perseguido! ¡Porque no podemos olvidar que las jóvenes y las mujeres trabajadoras son revolucionarias! ¡Y las feministas revolucionarias son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!